Te digo una cosa, hasta yo, no, 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 tú no puedes babear a una mujer, pero lo primero que se va a quitar es que ella está queroso y se va a ir de ti, tú no puedes dejarla babeada, eso es paso número uno, nunca puedes dejar babeada a una mujer. Paso número uno, cero baba, claro, cero baba, porque la mujer le va a dar asco, pero el tú besar bueno yo creo que es hasta como ya un talento nato. Ok, ¿la lengua se mete hasta adentro o a mitad? Y le hace así en el galillo. Eso es lo que yo estoy diciendo, tú no puedes tener una metodología para poder aprender, bueno va a ser aprendiendo a besar con el charro bachatero, no, es imposible, yo no sé, ese es tu talento o ese es tu método, lo que importa es que no a todas las mujeres, a lo mejor tú tienes tu forma de besar, tú tienes tu forma de besar, tú tienes la tuya y yo tengo la mía. O sea, podemos estar enamorando a la misma mujer, supongamos, supongamos, y los tres besamos en su momento a esa misma mujer, ella va a decidir, ella va a decidir.